Buen día y bienvenidos a mi taller ya en el número 50 y pues aquí tenemos también pocas piezas es la otra mitad o la otra sección de nuestro rin delantero del lado izquierdo justamente nuestra parte trasera y el tapacubos bueno más bien es lo que es la tuerca central de este tipo de rin y pues igualmente solamente aquí tenemos que ensamblar las dos piezas ahí está bien asentado esto simplemente entra a presión y pues ya tenemos nuestro rin armado con también aquí la tuerca central entonces vamos a solamente hacer esto así es como queda ya ensamblado el número 50 49 y 50 que es el rin delantero izquierdo aquí y y y y y y y ¡Gracias!